Hola de nuevo pequeños asesinos y asesinas Bueno, el caso es explorar el mapa, vale, siempre me gusta hacerlo de una forma u otra Y la verdad es que estas ciudades de asasins ya empiezan a estar cada vez mejor recreadas Y son cada vez más bonitas Y es una pena pues no explorarlas Voy a subir unas cuantas atalayas para observar Esto desbloqueará mapa Vale, para sincronizarse Que yo Algo he hecho mal Porque no me sincronizo Vale, vale Me he pasado el listo No era aquí Es aquí A veces es lo más alto del todo pero no siempre Vale, allá vamos Vamos a ir a buscar otra atalaya Y mientras tanto volvemos un poco de la ciudad Que es mi plan Estoy en una zona restringida, así que cuidado Vale, hay que salir de aquí cuanto antes Vamos, ya me voy Me gustaría no tener que luchar Para que no aumente Diablos, ¿dónde está? Dios mío, esta zona está muy muy restringida Es normal que estuviera detrás de unas murallas tan grandes Os obvio que aquí no debería estar, pero bueno Santa Sofía ¿Está por aquí cerca? ¿Es eso tan grande? Debe ser eso, sí Me extrañaría que no hubiera una atalaya encima de Santa Sofía Habrá que mirarlo A ver Mayúscula para... Ah, esto es Santa Sofía también Es mucho más grande de lo que pensaba No es solamente ese edificio con... Todas esas púpulas Es también... Porque eran parte de lo que lo rodea Vale, vamos a intentar... Algo que no estoy muy acostumbrado Por los anteriores juegos Es que Edson no tenía gancho No tiene gancho, señor sin gancho Vale, desde aquí Usando el gancho se puede subir mucho más rápido una torre Y no lo estoy usando tanto como debería Un poquitito más Ya que estas torres empiezan a tener Cierto tamaño Y tirarse en un carro de paja Empieza a ser una locura Pero bueno Así funcionan los assassins Y así se hacen las cosas Vamos Que en sus años juicios Se lanzaría aquí un carrito de paja Que vamos, que puede fallar Y aunque caiga dentro del carro de paja Es como si fuera cemento Pero bueno Es como si fuera cemento a esta distancia Vamos No debería quedar ni carro Ni paja Ni suelo Ni gente alrededor Ni huesos de Ezio Debe ser que no tiene huesos Debe ser que no tiene huesos Se los quitó para ser assassins Ahora yo puedo hacer todas las Atalayas y tal De una sola vez Y las cualidades templarias Porque me llamaban mucho la atención Las cualidades templarias No me digas que no están disponibles O cualidades templarias Atalayas y cualidades templarias No estoy seguro Si las cualidades son lo mismo que las torres Que hay que liberarlas O son sitios para explorar El tiempo lo dirá Vamos a intentar Si es posible Hacer todas las atalayas Del mapa disponibles En un tiempo razonable No sé si se podrá Pero no intentaré No tengo mucho dinero ahora mismo Tampoco sé cuantos son Mil De lo que sea que tengo No sé si vale Más que los florines o menos No sé si es mucho dinero O es poco Tendré que irme acostumbrando Habrá que ver cuánto vale Una medicina o un arma Y cuánto dinero tiene la gente No sé 18 Tiene un 18 de esos No, por favor Si una persona suele llevar 18 Y yo tengo 1051 Es mucho o es poco No sé La verdad Licuarla Bestias líquidas Vale Vamos a subir a otra atalaya No se calla No se calla No se calla Va a tener que pagarle No se calla Se calla No se va a callar nunca No se calla No se calla No se calla Sigue chillando Un becerro No se va a callar nunca Esto me va a costar muy caro Ya no le oigo Menos mal Pero sigue chillando Seguro No estoy muy alto Para oírle Bueno de momento Muy bien de tiempo Vamos a ver si puedo hacer Alguna atalaya más Bueno ahí se ve Santa Sofía Al fondo Y no sé que más se puede hacer Desde aquí Fuero de Constantino ¿Qué es esto? Construyó la segunda Columna de la ciudad Para conmemorar El glorioso Ascenso de Constantino El grande Al trono romano Así que esto es de la época romana Eso es lo que queda Esa columna También simboliza Nacimiento de una ciudad Sobre las ciencias de la otra El 11 de mayo 330 La ciudad llamada Visancio Dejó de existir Y Constantinopla O Constantinopolis O ciudad de Constantino Recibió su nombre Increíble 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 Aún más increíble Que haya caído En unas flores Y esté vivo Cállate imbécil Te voy a meter El fez por el ano Joder No me sobra el dinero Vale Vamos a ver si podemos Hacer alguna atalaya más Atalayas Tengo que Tengo que Recibir un poco de dinero Cuanto antes Para empezar Las mejoras en serio Porque con 951 de estos No voy a llegar muy lejos Y más cuando tengo que Sobornar Dos por tres A los tíos estos No se callan No se van a callar Nunca Y gritan mucho Amigo Ayúdame No Ahora no tengo dinero En este juego Solo faltan Los Los que van tocando Canciones por ahí Para que le sueltes algo Y porque no lo he visto De momento Ya aparecerán Oh Ha sido sin querer Queriendo Vale Esto parece Otro Otro vestigio De los romanos De la época romana Parece todo muy Antiguo Bueno A qué lo pienso En Roma también Parecía todo muy Antiguo El hipódromo El hipódromo De los romanos El Lo más puro Del origen griego Vale Pues qué bien Me he equivocado Así que hay ruinas Griegas también Datas de la época Prerromana Cuando la ciudad Se llamaba Bizancio O sea Que era una cosa griega Que los romanos Reformaron Y sucedió Durante casi 800 años En el 1200 Empezó a deteriorarse Para cuando El emperador Miguel Pala Y Logos Que conquistó La ciudad En 1261 Se encontraba En mal estado No se molestó En restaurarlo Ni tal No se llegó A reparar nunca Dado que los turcos No le gustaban Las carreras De caballos Ni de carros Vale Vamos a sincronizar Obelisco Joder Hay monumentos Importantes Por toda la ciudad Colonia de Constantino Esa era una de las mejoras Y debería ser Suplente virtual Vale No tampoco Vale Ya he hecho el idiota Demasiado A ver Que se hacía por aquí Si es ahí arriba Ruinas Griegas Reutilizadas por romanos Reconvertidas en yo que sé Vale Las guaridas Son también atalayas Quedamos en eso Pero hay atalayas Que no son Guaridas también Esto es una guarida Atalaya y guarida ¿No? Guarida 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 Que no Guarrerita Joder Los edificios Que empezaban a ser Bastante altos Guarida La A ver Rep otra A ver Y aquí No es aconsejable Ni necesario Vaya, los magnetos te han hecho. ¿Y esa capucha? Nadie pregunta por mi capucha. ¿Acaso lo he preguntado yo por lo que llevas en la cabeza, enrollado? Acabé a escuchar un gato. No, 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 no. ¿Qué es lo que llevas en la cabeza? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que llevas en la cabeza? ¿Qué es lo que llevas a la cabeza? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y por lo que estoy viendo, en principio, la siguiente atalaya está detrás de estos muros, detrás de esta puerta. Me parece que es infranqueable, de momento al menos. ¿Voy a vomitar? Tengo que irme. Ya no queda ningún lugar seguro. ¡Pecador! Que tu alma arda en el infierno para siempre. Vaya, pero estoy en el peor sitio y en el peor momento. ¡Pecador! Vale, me parece que no voy a poder llegar a esa atalaya al menos de momento. Es curioso que me la muestre justo ahora, pero... Pero, 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 pero... A no ser que... Esas puertas se abran a ciertas horas. O se puede entrar por algún sitio, cosa que no veo tan fácil. Obviamente, las murallas están hechas para que no las pases. Lo estoy viendo difícil, es que haya algún punto... ... poco vigilado por el que pasar. Me parece que esta atalaya solo está disponible a partir de cierta memoria. Es una zona aparte de la ciudad, creo. Vale, pues, ¿qué más tenemos? Atalayas y torres. Atalayas y torres. Pues, es obvio lo que tengo que hacer. Tengo que hacer más atalayas y torres. Juntas. ¡Gatito! ¡Gatito! me pregunto si esto me ayudará a tener el punto más elevado posible no en realidad no en realidad está ahí arriba pero ahora eres tú al alala yo creo en principio a ver atrás regresa a la sombra había una torre por aquí que si escaló podré poder usar el paracaídas si es que me quedan paracaídas claro pequeña santa sofía vamos a echar mis casos los otomanos llamaban a esta iglesia un nombre que me voy a molestar en interler o pequeña santa sofía alrededor del año 500 señor 500 joder ni siquiera bien llegado al año 1000 es impresionante pues sí que sabían construir antiguamente muchas de estas cosas si siguen aquí todavía y por aquí terremotos la madre que me parió y la raconcha de la hora valdrá desde este tejado no mejor no me arriesgo voy a intentar voy a intentar el camino de subir y me tiro desde arriba máximo riesgo voy a voy a ponerme una gopro de la época medieval le tendría que haber dicho a davinci que inventara la la gopro a ver vamos allá un poco más sí un poco más más necesito más más mono necesitamos más mono necesitamos más mono más más mono pípica pica 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 esto que es una atalaya o qué es es una torre sin más para pegar gritos aquí vale metro allá para no es broma ya sé que no es para las pompas a ver vale mi objetivo está en esa dirección allá vamos la fruta para una vez que no quiero hacer el salto me sale automático ooooh ooooh ¿sabes lo que me ha costado subir hasta ahí arriba? si quiero usar el paracaídas para un sitio que no es una atalaya y que normalmente siempre me parto la crisma me sale bien esta vez que no quería que me saliera bien tengo que fijarme en un sitio que no haya carros de paja y saltar ya me estoy hartando de esto ya me estoy hartando de esto hijo de hostia que hay aquí arriba ooooh otro coleccionable eso que son que me gusta mucho conseguir ooooh mi madre pantalones llenos de gatos pantalones llenos de gatos vale a ver si tal vez me sale bien venga que no es tan difícil el hecho bueno si es muy difícil pero quiero decir que con el engancho se sube más fácil si lo uso bien eso es lo que estoy queriendo decir si es que digo algo a ver a ver si intento intento lanzarme hacia la zona en donde creo que está el la siguiente atalaya bueno caeré en un en un carro de paja cosa que por otro lado tampoco me interesa vale vale allá vamos no sé si llegaré está demasiado está más lejos de lo que esperaba y los vientos no ayudan ooooh nooo misión fracasada pues nada habrá que esperar a que el juego me deje entrar aquí dentro cuando las puertas estén abiertas no sé cuánto pasará eso debe ser que hay alguna misión especial ahí dentro es como si fuera otro otro lugar de la ciudad así que nada en el siguiente vídeo voy lo que voy a hacer es atacar algunas torres templarias y después intentaré tomar aprendices y eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo agur